Luego de que ya han pasado más de 20 días de que culminó la Copa de Rusia 2018, todos los equipos empiezan a volver a la normalidad con la integración de sus jugadores que llegaron hasta las instancias finales del torneo. Francia, quien se alzó como campeón del mundo, es quien en teoría tiene más ausencias de elementos en sus respectivos clubes, pero las ganas por volver a la cancha puede más que las vacaciones. El joven maravilla, Kylian Mbappé, ya se reportó a los entrenamientos del PSG, por lo que ahora sí están más que listos para el arranque de la Ligue 1. El PSG ganó la Supercopa de Francia el fin de semana, luego de que goleó 4-0 a las Mónaco, además de Kylian Mbappé, se integraron los futbolistas Presnel Kimpembe y Alfonso Areola, que también se coronaron como campeones del mundo, por lo que ahora el cuadro parisino tiene carro completo y arrancarán con todo su participación en la Ligue 1, cuando debuten contra el SMK en el domingo 12 de agosto en punto de las 14 horas. Los jugadores que participaron en la Copa del Mundo además de los franceses, se sometieron a controles médicos rutinarios y luego de ello, Mbappé se dijo contento por estar de vuelta y además de ello por lucir el número 7 en su camiseta, el cual utilizó en su primer temporada con el PSG, donde declaró lo siguiente. El número también indica tus ambiciones, el jugador que quieres ser. Es un nuevo inicio, con un número como este se empieza bien, señaló la figura francesa en las redes sociales del club. Por ahora, el cuadro del PSG se encuentra concentrado en París preparando los detalles para el arranque de la Ligue 1. Aún están festejando el título de la Supercopa de Francia y a los campeones del mundo, pero es hora, dejar todo eso de lado, ya que el defender su hegemonía en la Liga local es lo primero en la lista de objetivos y con una plantilla tan poderosa como la que tienen, se les pronostican muchos éxitos. Gracias por ver el video.